Hola humanos. En el vídeo de hoy, os quiero enseñar cómo diseñar conjuntos, con el cinturón y las sombreras de piloto de carreras. Para poder explicarlo paso a paso, os voy a enseñar cómo le he puesto yo el cinturón y las sombreras a este conjunto que llevo ahora mismo. Pero se puede utilizar el mismo truco para diseñar muchos otros conjuntos. Así que Marcelo, no te preocupes, que este es el vídeo que me pedías. Y te diré también, que prendas debes utilizar tú, para hacer el conjunto que te gustó. Este truco es un poco más largo que los que enseño normalmente en el canal, así que no me voy a entretener demasiado. Solo decir antes de nada, que para poder hacerlo vamos a necesitar, la indumentaria de la que vamos a sacar el cinturón y las sombreras. Que puede ser cualquiera de estas, las de piloto de carreras, o de piloto de carreras aéreas. Además vamos a necesitar el traje de fumigadora. O alguno de los que tienen esa misma máscara. También hay que tener libres, el primer y el último espacio de las indumentarias salvadas. Y vamos a utilizar la actividad de policorrupto. Que es una misión versus, por lo que no se puede hacer en solitario. Así que si no tenéis a alguien a quien invitar para que os ayude con esto, podéis hacer el truco en una sesión pública. Ya que normalmente, habrá otra gente creando conjuntos en la actividad, y así no tendréis que invitar vosotros a nadie. Y ahora sí, vamos a empezar a montar este conjunto. Que es uno de los que más me gustan, de todos los que he llevado hasta el momento. Lo primero que hay que hacer, es vestirse el conjunto que llevaremos de base. Lo más importante es la parte superior. Ya que es lo único que no le podremos cambiar una vez tenga el cinturón y las sombreras. Casi todo lo demás, se lo podemos cambiar luego sin perder esos complementos. En tu caso, Marcelo, ponle de parte de arriba el bikini negro. Todo lo demás, se lo puedes poner después de hacer el truco sin problemas. Una vez tenemos el conjunto base, hay que vestirse el chaleco táctico, portaplacas de camuflaje melocotón. Que es el número 39, como podéis ver en pantalla. Esta prenda es obligada, porque es la que vamos a sustituir por el cinturón y las sombreras. Por eso el truco solo se puede hacer, con las partes de arriba que podemos llevar por debajo de esta. Y después de ponerle el chaleco táctico, guardamos el conjunto en el primer espacio. Ahora nos vestimos el traje de fumigadora, o alguno de ese estilo. Y nos vamos a un telescopio, para hacer el glitch del telescopio, y así pasarle esta máscara al conjunto que acabamos de salvar. Y solo hay que hacer el glitch del telescopio, y cuando estamos bugueados, nos vestimos el conjunto que salvamos en el primer espacio. Ahora al alejarnos se pone la máscara. Y me voy a una tienda para salvarlo nuevamente en el primer espacio. Yo voy siempre a la de máscaras, porque está más cerca. Pero imagino que sirve cualquier tienda. Ahora que ya lo he guardado con la máscara, inicio la misión, robo de titanes. Que en latino tiene un nombre diferente, pero es un nombre similar. Y al iniciar la misión, debemos aparecer sin el chaleco táctico. Ahora hay que ir hasta una munición, para salvar el conjunto. Otra vez en el primer espacio. Y después nos salimos de la actividad usando el teléfono. Si lo estáis haciendo sin ayuda, recordad que estáis en sesión pública. Así que os podéis poner en modo pasivo, si no queréis que nadie os moleste. Al bajar de la misión, vuelvo a ir a una munición, y ahora lo que hago, es vestirme la indumentaria de la que voy a sacar el cinturón y las sombreras. Que son las de piloto que dije antes, y hay varios colores para elegir. Nos vestimos la que más nos guste, y guardamos la indumentaria. Pero esta vez la salvamos en el último espacio. En este momento, es cuando tenemos que meternos al policorrupto. Que es una actividad, que está en las misiones versus. Si entráis desde sesión pública, fijaros bien que el anfitrión haya seleccionado, propiedad del jugador, en donde dice ropa. Y si sois vosotros los anfitriones, tenéis que ponerlo así. Donde pone ropa, tenéis que elegir, propiedad del jugador. De esa manera, en la siguiente pantalla vais a poder elegir alguno de vuestros conjuntos. Pero lo que tenéis que hacer, es darle solo una vez a la flechita derecha en donde se eligen los conjuntos. Nada más, para elegir así el conjunto que salvamos en el primer espacio, que ahora ya lo veremos con las sombreras y el cinturón. Al empezar la misión, hay que abrir rápido el menú de interacción, ir a estilo, entrar en accesorios, y ponerse el reciclador, o el auricular LCD. Y después abandonamos la actividad utilizando el teléfono. Ahora tan solo tenemos que guardar el conjunto, y ya tendremos el cinturón y las sombreras puestas en esa parte de arriba. Y todo lo demás se lo podemos cambiar o añadir ahora, para crear el conjunto final. O los conjuntos finales, si queremos hacer varios con la misma parte de arriba, y con el mismo cinturón y las mismas sombreras. Por eso solo tenemos que hacer el truco una vez, para cada combinación. Ahora tú, Marcelo, lo único que tienes que hacer, es ponerle el resto de prendas que lleva el conjunto. Y te dejo un enlace en la descripción, al vídeo en el que enseño cómo se hace el casco, por si necesitas verlo también. Y para acabar, os dejaré algunas ideas, y algunos diseños que he hecho con diferentes estilos, que os pueden servir como referencia para sacar ideas, o los podéis copiar también si queréis. Espero haberme explicado bien, que os haya gustado el vídeo, y que os haya servido de ayuda. En la descripción, dejo algunos enlaces a los vídeos, en los que explico los otros trucos que he utilizado para diseñar todos esos conjuntos. Nos vemos pronto, y gracias por vuestro tiempo. Humanos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.